¡Vamos! 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 No quiero perderte, amor, siempre te amaré, amor. Cuando te metí, amor, todo es diferente, amor. No quiero perderte, amor, siempre te amaré. Charo, por favor, quiero hablar contigo. De mujer a mujer. Y mirando tu sonrisa, la que me ilumina y me inspira mil caricias Hoy no te voy a dejar levantar, en la cama te vas a quedar La vida a ti yo quiero anclar, tenerte siempre Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú sabes que por ti yo muero y desespero Que como yo nadie jamás te adora un amor sincero Sé que no soy un cuero, pero soy de alto vuelo Son tus ojos, tu voz, tu perfume y el rubio brilloso de tu cabello Tú me inutilizas cuando me miras Y soy el dueño, mi amor, hasta del aire que respiras Voy a pedir de rodillas Que Dios bendiga nuestras vidas Y mientras me enamoro más de ti No dejo de pensar que sin ti me muero Y mientras me enamoro más de ti No dejo de pensar que sin ti me muero Tú eres mi amor Tú eres mi amor Lo mejor de mí Eres tú, Fernanda de las Casas Te amo, Juan González Te amo tanto Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió la vida al conocerte ¿Y de qué tenemos que hablar? De todo esto Mira, reina, no pienso aceptar tus disculpas No me iba a disculpar ¿Ah, no? Entonces, ¿qué quieres? Viejo, viejo Viejo ¿Qué pasa, palomita? La niña y la charro se van a matar ¿Cómo cree que mi mamá se va a disculpar? Debería hacerlo Papá, ¿tú crees que mi mamá tiene que humillarse? Yo ya no creo nada Mira, reina Tengo sueño Y no tengo ganas de hablar de... Todo esto Que para mí no es otra cosa Que la ambición de una mujercita Que se metió por los palos arruinando Un matrimonio que era feliz Se ve que no me conoce Con lo poco que te conozco Me basta y me sobra Charo, por favor ¿Ahora pides por favor? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Será porque todo el mundo nos está escuchando? Chirla, y dile a tu madre que regresa al cuarto Que no trate de disculpar lo imposible Mamá, mi papá dice Dile a tu padre que ya la escuché Que yo no estaba disculpándome Estaba tratando de llegar a un entendimiento Con una persona que no lo merece Ahora me voy a dormir con mi esposo Debiste ponerla en su sitio Ganas no me faltaron Mamá Todavía estás a tiempo de irte con Raúl No estaría bien visto, hija ¿Y esto sí? Grace, Miguel, Ignacio y Gladys están en esa casa Además después de todo por lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Necesitamos dos cuartos No te quejes ¿Y esta cama? No te quejes Pero mañana mismo compramos una cama grande Ah, sí, ¿dónde la vamos a poner? En la azotea No tiene por qué ser tan irónico Y tú no tienes por qué ir a buscar a Charo Ah, ahora me vas a decir que soy un idiota Por haber tratado de llevar la fiesta en paz Oye, yo no he dicho eso, ¿eh? Chicos, su padre me está insultando Papá, no insultes a mi mamá Mi papá no ha insultado a mi mamá, Shirley ¿Alguna vez me puedes dar la razón? ¿Ah? ¿Nunca? Todos los hombres son iguales ¿Sabes qué? Me voy a dormir a la sala Ah, claro Y me dejas como la bruja del cuento ¡Ey, la bruja! ¿Qué? ¡Oye! ¿Voy a caer de la boca a tu hija? ¿Le puedes decir a tu mujer que no me hable así? Me voy a dormir a la sala Oye, a mi mamá la vas a respetar ya Yo no le hago caso a las busconas Charo, amarra a tu hija ya ¿Amarra? ¿Qué clase de vocabulario es ese? Como se nota que eres una mujer de cuarta De cuarta tu abuela ¿Tu abuela será? ¿Te puede callar? ¿Dónde te voy a armar niño a fuego? Además con tanta bulla van a despertar a la baby ¿Cómo voy a dormir el día que fui despreciada? Papá ¿Puedo dormir contigo? Puedes, hijo ¿Crees que hice mal? No 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 Creo que es cuestión de tiempo para que nos empecemos a llevar mejor Yo voy Sí, hay una cosa ¿Qué quieres Miguel Inacio? ¿Qué quieres? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Carame! ¡Y un tipo de refuerzos arriba! ¡Carame! ¡No le vas a estar! ¡Ven, pon de rápido! ¡Ven, carame! ¡Cálmate! ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Qué pasa con ese chico, hombre? Tío, tío. Tío, tío, tío Pepe. Despierta, por favor, despierta. ¡Demonios! ¡No tienes nada que hacer en esta casa! Es que me acabo de enterar que mi Fernanda... ¿Te acabas de enterar que tu Fernanda también es apellida González? ¡Sí! Y eso es algo que no puedo soportar. Pero ya nada podemos hacer. Esos dos ya se casaron. ¿Cuántos meses tienes? Se casaron por amor. Ay, por Dios. Si no tienes nada inteligente para decir, defiéndeme. ¡No tengo ganas! ¿Me pueden decir dónde está mi hija, por favor? ¡No está aquí! Lo consiguieron. Al fin y al cabo, su altahuetería sirvió para algo. ¿Pero por qué crees que nos alegra esa relación? A mí se me alegró la relación. Porque Joel y Fernanda han hecho algo que tú y Nicolás jamás podrán hacer. Oye, ¿por qué no te callas muy tarde? Bueno, si Fernanda no está acá, entonces ¿dónde diablos está? ¿Por qué no la averiguas al frente? Sí, pues, Peter. Estoy enamorada de Silvestre. Ya te lo presenté, ¿te acuerdas? Mira. Por favor, guarda eso. Me quita la gana de tomar. Ay, Peter. Pero él ni siquiera sabe que existo. Ni me mira. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé cómo decirle lo que siento. Y para colmo, don Bruno se ha enamorado de mí. ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Señor Miguel Ignacio! ¡Fernanda! ¡Señor Miguel Ignacio! ¡Fernanda! Hija, ¿dónde estás? ¡Hija! La señora Fernanda y su esposo se han ido de luna de miel. ¡No! ¡No! Y todo esto es por tu culpa, porque nunca estuviste pendiente de tus hijos. Mientras yo he trabajado como un burro, tú solo tenías cabezas para el gimnasio, para tus reuniones y todas esas estupideces. Y ya me di cuenta que lo que te estoy diciendo te importa un pepino, ¿verdad? Ya sé que estoy hablando con una pared. Mami, todos nos odian. No te preocupes, hijita. Mañana nos vamos a encargar de cambiar todo esto. A partir de mañana nos van a querer. ¡Tú! ¿Tú sabías que Fernanda se había casado con Joel González? ¿No se casaron? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esto es culpa de Isabela. Y de Francheca con el ejemplo que le da largándose con Pendainis. Ya, Nachito. No te hagas mala sangre. Mira, le acabo de dar la tetita. ¿Por qué no le sacas a Chanchito, eh? No, gracias, la dices. No estoy de humor. Ya, Nachito. Vamos, sacalo Chanchito. Venga, Odito. Oye, Odito. No. Vamos, papito. Mira, mira, te reclama allí. Ahí está. Ahí está. Ahí está con papá. Ahí está. Oye, su Chanchito. Oye. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es su Chanchito, la dita? Ay. Su Chanchito. Oye, su Chanchito. Buenos días, señor González. Buenos días, señora González. ¿Qué tal dormiste, mi amor? Ay, más o menos. ¿Perdón? No, todo estaba bien hasta que empezaste a patearme. No te habría pateado si no roncabas. ¿Yo no ronco? Mentira, si roncas. La próxima te voy a grabar. Bueno. Pero antes de las pateadas y de los ronquidos, fue la mejor noche de mi vida. ¿En serio? ¿En serio? Sí. A ver, en este... Como que ya me regresaron la gana y todo. Ay, no. Joder. Oye, eso está mojado. No, no, no. No, no, no. En serio. No, no, no. Mi amor, ¿sabes qué es bueno para reponerse? Ay, hijo, es lo fastidies. Estoy cansada. No me refiero a eso. Me refiero al mar. Ah, un buen chapuzón. ¿Qué dices? No sé. Prefiero dormir. El último que llega es un pez. Ay, ay, ay. Dale. ¿Querés un pez? Venga, mi amor. Mi amor. ¿Te has dado cuenta de algo? Sí, para que te amo. Sí, mi amor. Aparte de eso. ¿No te has dado cuenta que estamos solitos en la playa? Sí, mi amor. Es muy romántico. Sí. Nos podemos bañar calatos, calatitos. Ay, hijo, es que tonteras. ¿Por qué todos los hombres piensan a lo mismo? Mi amor, que no confías en mí, ¿acaso? Mira, mira, para que veas que yo sí confío en ti. ¿Qué haces? Una soltezita. Una soltezita. Ahí está, mira. Para que veas que tengo confianza en ti. Saludos, pirata. No, no voy a ir, estás loco No, no voy a ir Ven rápido Bueno, ya, ya Está bien, está bien Venga, venga Llevan nuestras cosas ¿Cuál? ¿Cuál se lleva nuestras cosas? ¿Cuál? ¿Qué haces ahí? ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Estoy salando! Mi amor Yo creo que es el carburador que se ha ahogado Un par de bombiaditas Y la hacemos linda, con fe nomás Ay, Joel, deja eso ya Necesitamos que nos jalen Ay, ay Ay, gracias, señor Gracias Maestros Solo necesitamos una jaladita, pues ¡No! ¡Ay, maestro! ¿Qué pasa hoy, racista? Mejor quema, quema, quema No, 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 no te importa Ah, a mí que me quema Arrima Ahora vamos a darle Que el ritmo ya llegó Caliente ¡Basta, Basta, Basta, Basta! ¡Gracias!